En un vaso de cerveza Quisiera tomar veneno En un vaso de cerveza Quisiera tomar veneno Veneno para matarme Y olvidarte para siempre Veneno para matarme Y olvidarte para siempre Yo no tengo padre, madre Soy solito en este mundo Yo no tengo padre, madre Soy solito en este mundo Yo no tengo quien me diga Donde estas, donde te has ido Yo no tengo quien me diga Donde estas, donde te has ido Doy gracias al señor bendito Por darme la dicha De estar al lado de mis padres Agrifín inocente Edilberto Gomero Siempre por Molino Pampa Con cariño Orgulloso tú y a Carlos En un vaso de cerveza Quisiera tomar veneno En un vaso de cerveza Quisiera tomar veneno Veneno para matarme Y olvidarte para siempre Veneno para matarme Y olvidarte para siempre Y olvidarte para siempre Sin llorar, sin llorar Yo no tengo padre, madre Soy solito en este mundo Yo no tengo padre, madre Soy solito en este mundo Yo no tengo quien me diga Donde estas, donde te has ido Yo no tengo quien me diga Donde estas, donde te has ido Ay Dios mío, tu sal Si tu besito cuesta medio Y tu abrazo real me dio Si tu me dieras cuerpo entero Con gusto pago cinco reales Si tu besito cuesta medio Y tu abrazo real me dio Si tu me dieras cuerpo entero Con gusto pago cinco reales Lindas canciones Que nacen del corazón De nuestro rocotito cantor Mario Mendoza Lápez O Ay, ay, ay Para ti Edilberto Gomero Rodolfo Castillo Grandes amigos De ya Carlos Gomero Y la dama para Churí Ollón Cajacato Con el pequeño matador Y eso sí Los tigres del folclor Otra vez Yo lo tengo a nadie Soy clarito en este mundo Dios mío Téngalos en gloria mis padres